¡Uy! ¡Hola! ¿No sabéis las ganas que tenía de viajar? ¿Me habéis pillado por aquí? ¿Sabéis dónde estoy? En Ronda. Oye, ¿y ahora? En Barcelona. ¿Y ahora? En Santiago de Compostela. No os preocupéis, que si aún no conocéis las provincias de España, hoy lo vamos a aprender. Os venís conmigo, pues venga a viajar. En España hay muchísima diversidad, un montón de lugares por descubrir súper diferentes. De hecho, tenemos 17 comunidades autónomas, 52 provincias y dos ciudades autónomas. ¿Pero qué significa todo esto? Pues mirad, las ciudades autónomas son ciudades sueltas, como Ceuta y Melilla, que no están en ninguna comunidad autónoma. Mientras que las comunidades autónomas están divididas en provincias, porque son mucho más grandes. Y en estas provincias tenemos ciudades y municipios. ¿Lo entendéis mejor? Un ejemplo, vivimos en el distrito de Palma Palmilla, que está en Málaga, la capital de la provincia de Málaga y que está en la comunidad autónoma de Andalucía. Voy a daros un truquito, y es que para acordarnos mejor, vamos a darle a cada comunidad autónoma una fruta y un animal. Y ahora vamos a ver la primera comunidad autónoma, la nuestra, Andalucía, que vamos a darle las aceitunas, por la abundancia de olivos que tenemos, sobre todo en Jaén. Venga, vamos a repasar cuáles serán las provincias. Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Almería. Ocho provincias. Y bueno, para la siguiente tenemos que coger un avión. Un plátano. Esa es nuestra siguiente fruta, los plátanos de Canarias. Y Canarias es uno de los archipiélagos que tenemos en España, y está formado por muchas islas, que están en dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. En la primera tenemos las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Mientras que en la segunda tenemos Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y ahora volvemos a la península. Nuestra siguiente fruta es la uva de Castilla-La Mancha, con la que se hace el vino. Y las provincias de esta comunidad autónoma son Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Albacete. Y ahora cambiamos a un animal, porque estamos en Galicia. Y aquí el símbolo es la concha de la vieira, por el camino de Santiago. Y tenemos las siguientes provincias. La Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense. Y el siguiente animal es el dragón, que es el símbolo del patrón de Cataluña, Sant Jordi. Aquí las provincias son Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona. Y por último tenemos al oso, que representa a Madrid. Y la Comunidad de Madrid tiene solo una provincia, Madrid. Entonces, la capital de Madrid está en la provincia de Madrid, que está en la Comunidad de Madrid. Ahora os toca a vosotros. Tenéis que darle una fruta o un animal al resto de comunidades autónomas de España. ¿Sabréis decirme cuáles son sus provincias? Pues aquí nos despedimos. Nos vemos próximamente en Aprender con Onda. Podéis contactarnos en el 656 60 85 14. ¡Adiós!